Hola, bienvenidos a Lictobloggers, nuestro canal literario, yo soy Tester Y hace algunos días hice una encuesta en Twitter para ver qué video querían ver en el canal Y les di varias opciones y entre ellas estaba el de Q&A, o sea de preguntas y respuestas Y ese fue el que ganó, hice un post para que me dejaran preguntas y hoy las voy a responder Así que, empecemos Primero me preguntaron si apareciera un genio y te diera la oportunidad de ser la protagonista de un libro ¿Cuál serías y por qué? Aquí no sería precisamente la protagonista, pero sería como que el sidekick de alguien Y sería el Dr. John Watson Porque me encantaría estar junto a Sherlock Holmes resolviendo casos De verdad que esa sería como que la fantasía de mi vida Sería súper genial pasar un día con Sherlock Holmes Así que sí, si pudiera ser un personaje, definitivamente sería Watson Si ese mismo genio te ofreciera llevarte un mundo literario fantástico, ¿a cuál irías? Pues, en este caso creo que me iría a Neverland porque, o sea, al país de nunca jamás Porque sí, ahí los niños vuelan Y hay muchos niños, a mí me encantan los niños Así que, no sé, o sea, es una isla y está bonito Y hay piratas, no sé, o sea, simplemente se me hace un mundo muy bonito No me gustaría ir, por ejemplo, al mundo de Game of Thrones Porque ahí la gente muere ¿Cómo empezaste a leer en inglés y con qué libro iniciaste tus lecturas en ese idioma? Pues, la verdad es que yo no recuerdo precisamente cuál fue el primer libro que leí en inglés O sea, no sabría como que aconsejar con qué libro empezar a leer en inglés Si lo que quieren es comenzar a leer en inglés Creo yo que la mejor opción sería ya sea leerse un libro juvenil o un libro infantil en ese idioma Porque, pues, ahí el vocabulario es un poquito más sencillo Pero no, la verdad es que no recuerdo cuál fue el primer libro que leí en inglés Perdón ¿Cuál fue el primer libro de Stephen King que leíste? Este fue Cuyo en el 2008 La verdad es que no me gustó casi nada el libro Y fue por eso que pasó mucho, mucho tiempo en el que volviera yo a leer algo de Stephen King Pero sí, el primer libro que leí fue Cuyo y no Simplemente nunca lo voy a recomendar como primera lectura Para adentrarse al mundo de Stephen King Sorry ¿Te has sentido incómoda delante de la cámara al momento de grabar un video? ¿Y cómo haces para tener la confianza al grabar? La verdad es que sí, nos vamos hace mucho, mucho tiempo Cuando inicié en el canal, hablaba como Daria Y era así como que Soy Chester Y hoy vamos a hablar de tal libro Y me gustó porque sí La verdad es que tardé muchísimo tiempo en agarrarle la confianza a la cámara Creo yo que lo mejor es la práctica Estar frente a la cámara un buen rato platicando Porque sí, a mí me tomó como un año ya sentirme a gusto frente a la cámara Pero no me di cuenta el momento en el que eso cambió De repente pasé del Hola, ¿cómo están? Soy Chester A Hola, ¿qué tal? Soy Chester Vamos a hablar de tal libro La verdad no sé en qué momento cambié Pero si llega el momento de que te acostumbras Y si quieres un tip Para sentirte como que un poquito más fluida Al grabar Te recomendaría que primero dijeras frente a un espejo Todo lo que quieras decir en tu video Para que cuando estés ya frente a la cámara Pues ya sea un poco planeado Y ya como que sea más fluido Al menos a mí eso me funcionó mucho al principio ¿De dónde salió Tomol por Stephen King? Pues la verdad Como ya dije la primera vez que leí a Stephen King no me gustó Creí que nunca iba a volver a leer nada de él Porque además soy súper miedosa Pero tengo un amigo que me recomendó muchísimo leer A Stephen King leer especialmente El Resplandor Pero no me animaba porque la verdad sabía que me iba a morir de miedo Pero me enteré que iba a salir la nueva adaptación de Carrie Y tenía muchas ganas de verla Pero me dije a mí misma ¿Por qué no mejor lees el libro antes de ir a ver la película? Y eso hice Y me enamoré porque me leí el libro en un día Literal O sea cuando empecé no acabé hasta que me lo terminé Y estuvo muy 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 bueno Ese va a ser siempre el libro que voy a recomendar Para que lean a Stephen King por primera vez Porque es buenísimo, te lo lees así No es tan largo Pero te muestra como que lo esencial de Stephen King Y me quedé con muchísimas ganas de volver a leer Stephen King Y después me leí Joyland Y aunque es un libro un poco más lento Me gustó mucho Y pues no morí de miedo Así que aquí estoy Después de Joyland me enamoré de Stephen King Forever y para siempre Y veinte y tantos libros después Los sigo amando ¿Qué te gusta de sus historias? ¿Qué me gusta de las historias de Stephen King? Si algo me fascina del cerebro de este hombre Es que toma como que un tema normal Y lo vuelve sobrenatural Lo vuelve fantástico Lo vuelve tenebroso Como por ejemplo un hotel Dices Un hotel, ok Así que él convierte ese hotel en un hotel que quiere poseerte O un perro Un perro que mata gente Como un asesino serial O no sé O sea, él tomó una idea súper sencilla Y la convierte en algo fuera de serie Eso me encanta de él Así que sí Eso es lo que logró que yo ame Stephen King Por ejemplo una chica buleada Que se termina vengando de toda su escuela quemándola Con la mente ¿Cómo consideras a Harry Potter? Y si alguna vez programarías una lectura conjunta de la saga La verdad Harry Potter me volvió lectora Fue la saga que Por la que soy lectora hoy en día Porque sí cuando estaba yo más pequeña me gustaba leer Pero no de la forma en la que leo ahora Y no de la forma en la que leo a partir de haber leído Harry Potter Así que Harry Potter es como que muy 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 especial para mí O sea, no soy fan hardcore De que sepa cada detalle Sí sé muchas cosas Pero no soy así como que Super fan de Harry Potter Como lo sería Braulio del canal BookVMX Pero sí soy muy muy fan de Harry Potter Me encantan Y me encantaría releer la saga De hecho hace mucho tiempo que tengo como que El espinito de volver a leer la saga Así que si algún día me animo ya por fin Adentrarme de nuevo a la saga de Harry Potter Definitivamente lo haría en lectura conjunta Esta sí de plano Tengo que ver allá porque la voy a leer Dice ¿Qué opinas de la frase que lea lo que sea pero que lea? Que piensan que un lector debe ser muy selectivo con sus lecturas Para que éstas le dejen algo beneficioso La verdad yo estoy súper en contra de esos lectores Que se sienten No sé, un poco superiores a los demás Porque leen cierto tipo de libros O sea, para mí la verdad Ser un lector simplemente se necesita abrir un libro y leerlo Y leer no es un súper poder Porque cualquiera que haya pasado segundo año de primaria ya lee Entonces cualquiera puede ser un lector No siento que alguien pueda sentirse superior a los demás Por el simple hecho de leer Porque repito, cualquier persona que haya cursado segundo año de primaria ya lee Pero obviamente existen todo tipo de literatura Así como existe mucha variedad de cine Como existe mucha variedad de música Con la literatura es lo mismo Pero a mí simplemente no me cabe en la cabeza El hecho de que un libro te pueda afectar de la misma manera que a otra persona Porque todos somos muy diferentes Así que no puedo, no me cabe en el cerebro Como hay gente que piensa que tienes que ser lector de este tipo de libros Para llamarte lector Porque pues mi cabeza y la cabeza de ustedes es diferente Así que sí, opino de que no importa lo que leas mientras leas Porque la lectura es algo que se debe disfrutar No es algo que tengas que hacer para cumplir cierto prototipo de las personas O sea, no Así que no importa lo que lean Al final pues la curiosidad tal vez les haga leer un libro de esos que dicen Que tienes que leer para ser lector O sea, uno nunca sabe Así que a mí no me gusta juzgar Si van a leer, que lean Ya bastante difícil es lograr que una persona Se adentre al mundo de la lectura Porque hay muchos prejuicios tontos Entonces no los voy a asustar diciéndoles Tienes que leer esto para ser lector No Así que lean lo que quieran ¿Cuál es tu adaptación del libro? Ya sea en film o serie favorita ¿Y cuál es la peor? Muy bien En serie obviamente voy a decir Sherlock Porque a pesar de que es un Sherlock moderno Está súper bien adaptado de las novelas Es un Sherlock que me fascina Sobre películas voy a decir Aunque a mucha gente Mucha gente detesta esta película Pero mi adaptación favorita Y lo estoy diciendo de que me gustó esta película Muchísimo antes de leer el libro Y muchísimo antes de saber que era adaptada de una novela Y me refiero a La Ventana Secreta Donde sale Johnny Depp Ah, esa película la he amado desde que salió Desde que la vi en el cine Me fascina No sé por qué me encanta tanto esa película Pero de verdad que es una de mis favoritas Y cuando me enteré que era basada en un libro de Stephen King Tuve que leerlo La novela es un cuento corto en realidad Que se llama La Ventana Secreta a Jardín Secreto Y pues normalmente a todas las adaptaciones de Stephen King Le cambian algo Y a esta pues no podía ser la excepción Le cambiaron el final Pero aún así las dos me gustaron muchísimo Ahora bien Como adaptación La que menos me gusta No porque no me guste O sea, como película es muy buena Es una película brutal Buenísima Me encanta Normalmente Toman mal este comentario mío Pero No, no, no estoy No estoy No estoy juzgando la calidad de la película Porque la película es muy buena Anyway, ya lo voy a decir Me refiero al resplandor Porque La película Tomó nada más Como que la esencia del libro Como que el Como que lo general del libro El nombre de los personajes Y ya Todo lo demás Es Completamente diferente Así que como adaptación No siento que sea una buena adaptación del libro Porque a mi parecer Le quitó todo lo esencial del libro Como que lo que más me gustó del libro Lo quitó Así que Si como película es muy buena Como adaptación No A mi me gustan mucho Las películas Y los libros Que al final Te dicen Bruce Willis Está muerto Así de que al final Te dicen todo O sea Me gusta mucho el thriller Me gusta mucho el thriller psicológico Ese que juega con tu mente Que te hace Querer devorarte las páginas Para recibir respuestas Este Me gustan mucho los libros policíacos La novela negra Me gustan mucho Esos que tienen su toque macabro Y me gusta el terror No soy muy nada a leer terror Porque soy muy miedosa Pero estoy tratado de adentrarme Lo poco de terror que he leído Me ha gustado bastante Desde cuando te gustan este tipo de libros Y que te motivó a leerlos La verdad es que Se podría decir que mi mamá Porque mi mamá tiene muchos libros De Agatha Christie Entonces la primera vez que leí Agatha Christie Fue la primera vez que Mi interior me decía Necesitas respuestas Ya O sea Estás leyendo a Agatha Christie Desde el principio Y ya es así como que Ok ¿Quién fue el asesino? Lo necesito saber ya Esos son los libros que me gustan mucho Los que me dejan intrigada Los que no puedo parar de leer Porque necesito respuestas También ya Entrándole un poquito A lo tétrico También gracias a mi mamá Leí El dragón rojo De Thomas Harris Y Buenísimo O sea Buenísimo Y si Cuando salí un poco más pequeña Comencé con ese tipo de libros Y Hasta ahora Son mis favoritos Si pudieras publicar un libro ¿Cuál sería el tema principal de la historia? Pues Esta me encanta Porque Si he pensado escribir De hecho hay una historia Que un día llegó a mi cabeza Y no se ha querido oír desde entonces Y trata sobre Una De hecho no sé si ya existe algo así La verdad Simplemente un día amanecí con la idea Yo si amanezco con ideas locas Y se me quedan Y Es la de Una mamá Que Alucina con su hijo muerto O sea que no le cabe en el cerebro Que su hijo se murió Así que ella sigue su vida Con su hijo Vivo Solo ella lo ve Y ajá Es un súper spoiler Pero como no sé cuándo llegue a escribirlo No importa Quiero creer que se les habrá olvidado Cuando lo publique Pero sí Es una historia que Como ya dije Como el tipo de historias que me gustan Que al final es de ¡Oh! El niño estaba muerto Ya saben Entonces sí Eso es lo que quiero hacer Pero Me intimida mucho Me intimida mucho El nivel de la historia O sea de hecho Tengo varias escenas en mi cabeza Pero no sé cómo Plasmarlas en palabras Así que Sí Ese es el tema Que me gustaría escribir En algún punto de mi vida Cuando le pierdo el miedo De escribir ¿Qué libros o libro Han marcado tu vida? Pues primero que nada Como ya dije La saga de Harry Potter Me volvió lectora Cambió mi vida para siempre Este Pero Creo yo Que uno de los que más Me han Como que No sé si No sé si han tocado mi vida Porque no es así Sino de que han hecho Un cambio En mi persona Es el de Mientras escribo De Stephen King Sé que ya mencioné Stephen King En todas las respuestas De todas las preguntas Pero es que Stephen King De verdad Cuando llegó a mi vida La cambió por siempre Para siempre Porque ese libro Él Además de dar Tips De escritura Ha cambiado mucho Mi forma de escribir Gracias a Stephen King Pero también Él dice que Todos necesitamos Una válvula de escape En algún punto De la vida Entonces siempre hay que Llevar un libro Con nosotros Yo no hacía eso A mí me daba Cosas Sacar los libros De mi casa Pero ahora Siempre tengo Un libro En mi bolsa Y desde entonces Leo muchísimo más Stephen Yo solía pensar Que necesitabas Dedicarle horas Extensas Y extenuantes A la lectura Y no es así La verdad es que Con diez minutos Que leas Ya estás haciendo algo Siento que A mí eso Me cambió muchísimo Me sirvió muchísimo Y ya Como tercera opción Un libro que me Que me tocó Emocionalmente Muchísimo Fue Frankenstein De Mary Shelley Siempre lo menciono Como mi libro favorito Porque la verdad Siento el dolor Y el alma Y que se me quiebra Cada vez que leo algo Sobre la criatura De Frankenstein Ese libro Me mató ¿Piensas viajar Este año A dónde? Pues la verdad Es que no soy Una persona De viajar mucho Primero que nada Le tengo un pavor Horrible Al hecho de Volar en avión Me da mucho Mucho miedo Pero Existe la posibilidad De que este año Linky Park Venga a México Si es así Si los chismes Son reales Pues planeo Ir a verlos A la Ciudad de México Y pues ya De paso Aprovechar la oportunidad De estar ahí Para conocer A mis amiguitos Que viven ahí Yes I'm talking About you Vikinga Tom Hiddleston O Benedict Cumberbatch Esta pregunta Hace un año Me hubiera causado Un conflicto interno Horrible Pero Ya no Ahora la respuesta Es super fácil Sin pensarlo Dos veces Es Benedict Cumberbatch Porque lo amo Forever Para siempre Y él no fue novio De Taylor Swift Yay No No ya la verdad Siendo seria Si como que La imagen Que tenía Tom Hiddleston Se arruinó Por completo Gracias a Taylor Swift No Ha dejado de ser Un actor Que me guste Sigue siendo Uno de mis actores Favoritos Sigue estando En mi top 10 de actores Favoritos Pero antes Solía estar Como que más En la cima Y ahora está Un poquito más En la colita De la lista Y mientras Benedict Cumberbatch Con los años No se mantuvo En el mismo lugar Sino que ha estado Subiendo De estar como En el octavo lugar Ahora está Como en el cuarto Así que Si Benedict Mi amor ¿De dónde eres Y de qué trabajas? Pues Soy De Mérida Yucatán En México Y soy maestra De inglés De niños de primaria Novela gráfica Favorita Aquí creo que voy a decir The Killing Joke De Alan Moore Porque me gustó muchísimo Fue así que Brutal ¿Qué prefieres? ¿Libros largos O libros cortos? Pues La verdad A mí me gustan mucho Los libros Largos Me gusta cuando una historia Es tan buena Que No quieres que se acabe Así que quieres un libro De este tamaño Pero el problema Es que A veces Hay libros De este tamaño Que te prometen Una historia buenísima Y resulta que Esto Se resume En esto De buena historia Y todo lo demás Es relleno Detesto cuando Este La Los libros Están así De gruesos Solo para verse Sustanciosos O sea Si Es un libro Largo Pero cada una De las páginas Está bien Justificada Entonces Me encantan Por ejemplo Es el caso De Game of Thrones De Juego de Tronos Es de 800 páginas Y cada una De esas páginas Es buenísima O sea Yo en ningún punto Sentí como Que Ya que acabe Si me vas a dar Un libro De ese tamaño Para que Solo esto Sea importante Pues prefiero Un libro De 200 páginas ¿Cuál es tu libro Más preciado En toda tu estantería? La verdad es que Todos mis libros Son preciados Para mí Amo todos mis libros Son mis bebés Pero Si tengo que elegir Diría que Cualquiera de los que Robé del librero De mi mamá Y ahora los considero Míos Porque Si Gracias a mi mamá Leo Gracias al librero Que está En el estudio De mi casa Es que Leo Porque Por casual Por curiosidad Iba y tomaba un libro Y la mayoría De esos libros Ya están aquí Entre ellos Está Este Hay tres De Stephen King Hay muchísimos De Agatha Christie Está Dragón Rojo De Thomas Harris Que entra entre Mi top 10 De libros favoritos De toda la vida Así que Si Esos son los tesoros De mi librero ¿Qué personaje literario Te encantaría Que fuera tu roomie? De verdad que Estoy tratando De pensar Otra respuesta Para no sonar Tan repetitiva Pero pues Es que no puedo No puedo ser No puedo No 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 puedo ir En contra de mis principios Así que lo diré Sherlock Holmes Porque si O sea Si ya dije Que me encantaría Ser Watson Pues obviamente De roomie Quiero a Sherlock Dude Sherlock Ok Y afangirlo intenso Y a continuación Viene la pregunta Más random De la historia ¿Qué prefieres comer? ¿Una hamburguesa Que sabe a popó O popó Que sabe a hamburguesa? Pues la verdad Esta fue La pregunta Que más Me hizo pensar No sabía A qué contestar Pero Después de mucho Pensarlo Creo que me voy a quedar Con la hamburguesa Que sabe a popó Porque al menos Yo jamás He probado El popó Y no sé A qué sabe Capaz Y sabe rico Así que Dejémoslo ahí ¿En qué universo De King Te gustaría Que Sherlock Holmes Resolviera un caso? No se me ocurre Otro más Que En el libro De Mr. Mercedes Porque es en el Que pasa Realmente Un caso Y un detective De por medio Así que siento Que Sherlock Podría agilizar La búsqueda Del señor De Mr. Mercedes Así que Sí Mr. Mercedes ¿Te leerías La torre oscura Para el estreno De la peli? De hecho ya leí El pistolero Así que creo Que podré ver El principio De la serie Porque va a ser Serie no película Creo que podré Ver el principio ¿Va a ser serie O va a ser película? Bueno anyway Según yo va a ser serie Pero creo que podré ver Al menos la primera temporada Si es serie Porque ya leí El pistolero Pero este año Estoy anotándome Al reto De vikinga lectora De leer toda la saga De la torre oscura Y los libros Donde se mencionan Cosas relacionadas A la torre oscura Así que Yes Espero que se cumplan No sé cuánto tiempo Nos tome leer Todos esos libros Porque hay unos Muy muy extensos Pero espero que Sí lo logremos Y bueno Pues esas fueron Todas las preguntas Que muy amablemente Ustedes me hicieron Por Facebook Por Instagram Por Twitter Así que muchas muchas Gracias por participar Espero que las respuestas Les hayan gustado Y no se hayan aburrido A mitad del video Si llegaron hasta aquí Muchísimas gracias Por verme Si ya saben Si el video les gustó Regálenme una manita arriba O suscríbanse al canal Para recibir mis próximos videos Espero ya en el próximo video Traerles una reseña O un book tag O algo similar Y pues sí Muchísimas gracias Por verme Una vez más Espero verles En el próximo video Ya saben Yo soy Chester Bye Chester 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 Chester